¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Chapa y para este video nuevo les traigo a Pikachu de Pokémon Pikachu Detective, espero que les guste mucho el resultado final, así que pónganse cómodos y empecemos con el dibujo. Para empezar a realizar el boceto como siempre vamos a dividir la hoja por la mitad y voy a empezar por los rasgos de la cara, usualmente en cualquier dibujo que hago de algún personaje empiezo por el rostro y esta no es la excepción, vamos a empezar con los ojos, la boca y después de eso ya vamos a poder situar todo lo que sería el cuerpo entero, en este caso el personaje lo quise hacer de cuerpo entero porque es muy notorio el aspecto de realismo que le dieron a esta película y bueno la verdad es que no cambia mucho lo que sería el boceto que es la película a lo que sería el boceto. Lo único que si vamos a resaltar en el boceto de Pikachu es los ojos porque esto si vamos a hacerle un pequeño iris demasiado grande diferencia a como lo vemos en la caricatura que únicamente es un círculo de color negro con unos brillos, este si le vamos a dar un poco más de resalte para que cuando vemos iluminación al dibujo se pueda mostrar ese realismo y también le vamos a añadir la gorra característica que tiene en la película. Dado que es Pikachu Detective. Para ser franco el boceto no me llevó mucho tiempo, de hecho fue un boceto demasiado rápido porque como lo vuelvo a repetir tiene la misma anatomía que la caricatura y es que es un dibujo bastante sencillo si lo ves de cierta manera. Lo que si me tomó mucho tiempo o un tiempo más prolongado fue hacer este efecto de pelaje el cual les estaré comentando en un momento, les diré como hice este tipo de efecto de realismo. No es un efecto digamos 100% real, lo único que quise es que se viera como en la película Oman 2. Para los ojos lo único que utilicé es un marcador de color negro únicamente en los iris y posteriormente utilicé un lapicero de gel blanco para dar ese brillo. De igual manera podemos utilizar un lápiz blanco, un color blanco, eso la verdad le da un poco más de efecto a lo que sería el brillo. También podría haber utilizado el marcador negro en las puntas de las orejas, decidí utilizar un gris oscuro para posteriormente dar un poco de contraste con lo que sería el lápiz de color negro, pero eso fue de menos, de hecho si pueden ustedes iluminarlo completamente amarillo en las orejas, igual pueden utilizar después lo que sería el lápiz de color negro. Y bueno, ahora si vamos a darle color al personaje, lo primero que hice es marcar bien el boceto para que cuando pueda borrarlo no me vaya a perder en donde hice cada parte del personaje, que son muy pocas, pero únicamente marcarlo bien porque por ejemplo tenemos que estar bien conscientes de donde quedó la parte de la cabeza, donde comienza el brazo, que si pueden dar cuenta únicamente es un brazo hacia adelante y una pequeña parte atrás. Lo que hice es utilizar un marcador de color amarillo limón en todo el personaje, esto lo voy a aplicar como base, usualmente no uso marcadores, pero esta vez creo que fue una manera de agilizar el proceso de este dibujo y la verdad es que queda un poco más vivo el color, así que es lo que vuelvo a hacer, vuelvo a repetir perdón, vamos a iluminar todo el personaje de color amarillo. Para hacer el efecto en el pelaje de Pikachu, lo único que quería es que se viera un poco parecido a como se ve en la película, de hecho es un efecto bastante sencillo de realizar, no tiene mucha complejidad, si podemos perfeccionarlo aún más para que se vea bastante realista, Yo lo único que traté, lo vuelvo a repetir, es que se viera un poco parecido a lo que se ve en la película, para ello utilicé diferentes materiales, como pudieron observar, como base utilicé marcador amarillo limón, también utilicé lápices de madera en diferentes tonos de amarillo y diferentes tonos de café, como es en el amarillo el amarillo canario, amarillo limón nuevamente, un ocre y un naranja, y para las toneladas de color café sería un café claro, un café oscuro y un color terro. Para las mejillas lo único que utilicé sería un lápiz de color rojo naranja y un rojo claro, y ya para dar este efecto de pelaje en todo el personaje, lo que le da el toque esencial sería un lapicero sin tinta, que sea de mayor punta fina, si es que pudiéramos, yo la verdad no conseguí uno, pero si tenía un lapicero sin tinta, y esto es lo que ayuda bastante a resaltar esos pelitos de claro a obscuro. Y ya con la base de marcador lo que hacemos es con el lapicero sin tinta, ir pasando algunos pelitos en ciertas partes donde va a resaltar este tono de amarillo limón, después de eso aplicaremos el siguiente amarillo que sería un poco más obscuro, en este caso sería el amarillo canario, aplicamos nuevamente en esa zona, o en la zona que vamos a dar el iluminador, después de eso si hay algunos pelitos de este mismo color, para que no sobresaturemos el color con el siguiente que viene, vamos a pasar nuevamente el lapicero sin tinta, otra vez ahora en el color amarillo canario, para resaltar ahora estos pelitos de este tono, y seguimos con el siguiente color que sería digamos un ocre, un poco más obscuro, y así es lo que vamos haciendo paso a paso hasta llegar en las zonas donde haya mayor contraste del color café, este es el paso que vamos a ir haciendo, únicamente vamos a ir pintando por capas, pero en cada capa que haya algún resalte de algún pelito de ese color, vamos a ir pasando el lapicero sin tinta, como pueden observar es un efecto bastante sencillo de hacer, no tiene mucha complejidad, lo único que sí es que es muy tardado, y es gracias al lapicero sin tinta lo que hace que se logre este efecto de realismo en un pelaje, lo podemos aplicar en cualquier tipo de cabello, en cualquier tipo de personaje con pelaje, y la verdad es que quedan bastante realistas si sabemos aplicar este tipo de efecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya para terminar con Pikachu completamente sería el gorrito, únicamente utilicé lápices de madera en él, que sería un gris bastante opaco y un color jengibre, fui contrastando el color que sería de un claro a oscuro, y finalmente las pequeñas líneas únicamente para dar cierto efecto, en la gorra utilicé un lápiz de madera de color negro. ¡Gracias! 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 con sus amigos de antemano como siempre muchas gracias, les agradezco mucho su gran apoyo, aunque estoy un poco inactivo, espero seguir activo en el canal, y bueno, yo me despido, nos vemos en el siguiente dibujo. Bye-bye Gracias por ver el video